Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Somos una ciudad de costumbres simples y gente solidaria. Somos tus viejos, tus hermanos y amigos. Somos una gran familia. Somos el sacrificio de esas manos que cultivan la tierra en cada quinta. Que arman ladrillos para que se levanten los sueños hechos casas de nuestros vecinos. Somos un pueblo que crece con esfuerzo, dejando una huella de sacrificio y con espíritu emprendedor. Una sonrisa y un saludo, una charla en cada esquina. Hola, gracias y hasta luego. Somos Recreo, la ciudad que queremos. Y que salude.